Buenos días, nos encontramos en el Centro de Servicio Técnico de Kepco, almaceldelpintor.com. Hoy les voy a presentar dos modelos muy interesantes de hidrolavadoras. Aquí como ustedes pueden ver tenemos equipos de pintura, tenemos equipos para preparación de superficie, webblastin, sunblastin, pero me voy a enfocar especialmente en las hidrolavadoras Kepco eléctricas, que son estos dos modelos que tenemos aquí. Estos son los dos modelos de hidrolavadoras Kepco que les quiero presentar el día de hoy. Son hidrolavadoras eléctricas, hidrolavadoras robustas, industriales, para el uso y el abuso. Este modelo es de 2.0 galones por minuto y 1.500 PSI, es una máquina industrial. Y este modelo es de 3 galones por minuto y 3.000 PSI, un motor de 6 caballos de fuerza. El motor maratón americano, es muy fino, 12 meses de garantía. Y este cuenta con una bomba Arnovi Reverberi italiana, de óptima calidad. Y en este caso tenemos una bomba GP o General Pump. Ambas vienen con un carrito en aluminio, viene con garantía de por vida el carrito. Viene con sus controles o sus disparadores de energía, con los cables, con el calibre necesario para aguantar el voltaje. Esta viene adicionalmente con un sopresor de picos. Si tenemos una descarga de voltaje alto, pues esto se va a disparar y lo podemos volver a resetear para no tener daños con el motor. Llantas industriales y en sí, equipos totalmente, como les decía antes, para el uso y el abuso. Ambos equipos vienen con pistolas industriales. En este caso una pistola de marca General Pump. Viene con su seguro. Esta pieza como tal, esta pieza, solamente esta parte de acá, la podemos conseguir aquí en almacendelpintor.com. También esta pieza si es necesario. Las uniones con las que vienen son uniones finas, uniones rápidas, de buena calidad. Y también cada una de las máquinas viene con cuatro boquillas y con una boquilla para químicos. Esto es todo lo que tenemos para ustedes sobre estos equipos. Van a poder ver otros videos en los cuales vamos a estar utilizándolos y van a poder ver su desempeño. De igual forma pueden ver las características técnicas de cada uno de ellos en almacendelpintor.com, en la sección de hidrolavadoras. En almacendelpintor.com tenemos unos precios supremamente especiales en ambos equipos. Difícilmente se consigue algo en Colombia de este calibre tan industrial, tan robusto. Son equipos ensamblados en Estados Unidos con partes americanas, partes italianas y es lo más fino que se consigue en el mercado. De venta en almacendelpintor.com. Para todos ustedes, con mucho gusto, que estén muy bien.